¡Suscríbete al canal! Sé que será de gran utilidad. Link en la descripción. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juegos Recomendados por Suscriptores. Esa sección donde tú dejas un comentario con un juego que te gustaría que apareciese en un vídeo de esta serie. Y si Diosito quiere, pues apareces en el vídeo. Y si no, pues no evidentemente. Y antes que nada, decir que el saludo de hoy ha sido en el idioma NO. O sea, no ha habido saludo. Este saludo ha sido propuesto por el lanzaguisantes Mamalón. Y sí, saludo NO completado. Así que bueno, basta ya de introducciones. Prepararos muy bien porque os traigo Juegos Recomendados por Suscriptores, parte 7. Número 5. Bloody Battle. Comenzamos el vídeo con un juego recomendado por Kathy Bippy. Espera un momento, ¿qué hace el chocas recomendando juegos de Roblox? Va, eh, da igual. El juego que nos ha recomendado Kathy Bippy, se me está haciendo raro decirlo, es un juego que consiste simple y llanamente en darse de toña. Cada vez que hagamos spawn, apareceremos con armas aleatorias y nuestro objetivo será acabar de forma cruel con los demás jugadores, ya que contamos con un sistema de desmembramiento y mucha pero que mucha sangre. Si esto lo viese Roblox, le da algo. Entre los ítems que podemos recibir hay muchos diferentes, cada uno con diferente daño y con diferente propósito a la hora de usarlo. La gracia está en desmembrar y hacer sufrir al rival. Ese es vuestro único propósito dentro del juego. Con lo que como puntuación final, Bloody Battle se va a llevar una puntuación de un Yanut demandado por el propio Roblox, un Yanut sangriento y un Yanut muerto. Número 4. Robot Inc. Para este puesto número 4 tenemos un juego recomendado por Julian Flores, el cual nos ha recomendado un juego que mezcla el estilo Ticón con la creación de robots. Una mezcla que como veréis a continuación, da muy buenos resultados. Pero bueno, como bien habréis podido deducir por vuestro gran intelecto, Robot Inc. es un juego que se centra en la creación de nuevos y mejores robots. Empezando con robots muy cutres y que no sirven ni para cortar el césped, hasta robots turbochetados que serán el terror del servidor. Ya que los robots de los jugadores pueden atacarse entre ellos. Y a este punto seguro que os estéis preguntando una cosa, y es que como narices se construyen estos robots. Pues bien, lo primero de todo es conseguir tanto chatarra como oro, ya sea minando o matando otros robots. La chatarra sirve para construir nuevos robots y las monedas sirven para mejorar nuestros ítems personales, como el arma melee, la pistola o el pico. Luego decir también que tanto la chatarra como el oro sirven para mejorar nuestra fábrica, podemos comprar generadores automáticos y ya no nos tendremos que preocupar de mandar a nuestros robots a minar. Porque la verdad es que era bastante cruel. Nah, es broma, los robots no tienen sentimientos. Que por cierto, hablando otra vez de los robots, a la hora de construir un robot podemos elegir entre varias partes que se van desbloqueando según nuestro nivel. Y estas partes tienen diferentes estadísticas, es decir, podemos hacer robots enfocados al minado o podemos hacer robots enfocados a matar. Vosotros decidís. ¡MATAR! Con lo que como apuntación final, Robotink se va a llevar una apuntación. Unianut Robot Minero, Unianut Robot de Pium Pium y Unianut Empresario. Número 3. Crazy Sisters. Continuamos el vídeo con un juego recomendado por Trollacolo, el cual es un juego bastante curioso porque nunca había visto nada parecido en Roblox. Lo más parecido que había visto a esto son las escaleras que se mueven en Harry Potter. Ahora veréis por qué. A grosso modo Crazy Sisters es un juego que va de escalar una torre. Contamos con 11 roles diferentes, con sus propias habilidades y nuestro objetivo será usar estas habilidades para modificar las escaleras. Y poder llegar al último piso de esta misma torre, ya que en el último piso se encuentra un orbe con el que podremos desbloquear una nueva habilidad. Aparte de ser la meta final de nuestra carrera. Pero bueno, vamos un poco más despacio. Este juego cuenta con 10 roles diferentes, 11 si contamos el rol de pago. Y al principio cada rol contará solo con una habilidad. Habilidad que tendremos que usar de forma inteligente para poder subir pisos en la torre. Ya sea poniendo escaleras, quitándolas, haciéndolas más pequeñas, teletransportándote... Bueno, hay de todo, ya lo veréis. Y cabe decir que estas habilidades cuestan maná. Y a veces tendrás que volver un poco hacia atrás solo para recoger estos pequeños orbes. Aunque si eres un poco inteligente o tienes bastante suerte, puedes usar a tu fantasma para recoger estos orbes de maná. Ya que el fantasma hace exactamente lo mismo que tú haces, pero de forma invertida. Es decir, en forma de espejo. Y ale, una vez aprendas bien las habilidades, verás como no es tan difícil llegar a lo más alto de esta torre. Con lo que como puntuación final, Crysis 3 se va a llevar a una puntuación de Unianut Escalera, Unianut de Oro y Unianut Inteligente. Número 2. Untitled Tag Game. Para este puesto número 2 os traigo un juego recomendado por Andrés Martínez. El cual es un juego de tag que aparte de ser bastante divertido, te hace sentir un poco nostálgico. Ya que los mapas, la música y la ambientación te hace sentir como si estuviésemos de nuevo en el antiguo Roblox. Pero bueno, Unianut, ¿de qué va el juego? Pues el juego va de una serie de minijuegos relacionados con el tag. Es decir, unos jugadores corren y otros jugadores tratan de pillar a los corredores. Para ello contamos con muy buenas mecánicas de movimiento y unos cuantos mapas y modos de juego que hacen que el juego no sea demasiado repetitivo. Entre los modos de juego con los que cuenta este juego, tenemos bastantes diferentes. El modo de tag de toda la vida, en el que hay corredores. Y taggers, si un tagger te toca, te conviertes en tagger y si le tocas a un corredor, pues le cambias el rol. Es decir, que le conviertes en tagger a él. Un modo de bomba, en la que los taggers tienen una bomba que tienen que pasar a los corredores, porque si no explotan evidentemente. Un modo de Juggernaut, en la que todos los jugadores tienen que intentar matar a un par de Juggernauts. O un modo de slasers, aunque cabe decir que hay bastantes más modos de juego que los que acabo de mencionar ahora. Y otra cosa más, todos los mapas son sacados del antiguo Roblox. Este juego al final me va a hacer sacar una lacrimita. Con lo que como apuntación final, Anti-Telectag Games se va a llevar una apuntación de Unianut Nostálgico, Unianut de Oro Doble y Unianut Corredor. Número 1. Gas Station Simulator. Y el primer puesto se lo va a llevar a un juego que viene recomendado por Muichi. El cual trata de llevar una gasolinera situada en el Quinto Pino. Más concretamente, en un desierto entre Nevada y California. Pero bueno, vamos al lío. Gas Station Simulator es un juego bastante original que consiste en trabajar en una de estas míticas tiendas gasolineras que están en mitad de una carretera. Y podemos trabajar como conserje limpiando toda la suciedad, reponiendo las estanterías de productos, cobrando a los clientes en la caja. O si nos sobran 25 Robux, podemos ser el manager de la tienda. Pero de momento, os aconsejo ser humildes y hacer trabajos más normalitos. El juego como bien habréis podido imaginar, es un juego del estilo Retail Ticom. Ya que podemos comprar inventario, mejoros para la tienda y los clientes son igual de tocanarices e impertinentes. Además, como añadido, estos clientes serán tus amigos de Roblox. Y bueno, una cosa que no he comentado es que podéis elegir entre jugar solos o jugar en la tienda de otra persona. Yo sinceramente, os recomiendo jugar con otros ya que el trabajo en equipo es muy importante. Y que narices, se gana más dinero, ya que el dinero es necesario para mejorar tanto nuestra apariencia como nuestros atributos individuales. Ah, y si trabajáis mucho, os bajará la energía y no podréis dar un buen rendimiento. Tomaros un Red Bull o sentaros a cagar. Vosotros decidís. Oye, por cierto, en este juego la gasolina sí que está barata. Otro motivo más para jugarlo. Con lo que como apuntación final, Gas Station Simulator se va a llevar una apuntación de un Ianut de diamante, un Ianut trabajador y un Ianut empresario. Además de llevarse el primer puesto en este top. Y esto ha sido todo chicos. El avatar que he escogido para el vídeo de hoy me ha costado bastante. Porque últimamente mandáis muy buenos avatares. Pero para este vídeo he escogido el avatar de Xeon of Maid. Una maid con cara de macho sonrojado que la verdad me ha hecho bastante gracia. Mis felicitaciones. Avatar de 10. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo tanto a los miembros del canal como a N. Por gustear el canal de Discord. Se agradece mucho la verdad. Así que nada, sin nada más que decir, me despido. Un saludito y adiós.